Le gusta ir con las posiciones, le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa, pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí, ya yo sé lo que tú das No sales de mi cabeza y no dices nada de nada Dime por qué tanto demoras, te llevo respirando hace horas Tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Que no eres fácil eso sé, pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed, esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses mami, entrégate, pero de una vez toma su amor los dos Ella me dice no vaya a parar, que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento pa' sudámonos dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor No, 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 no attento en calor